qué pasó familia cómo estamos y buenas noches a todos miren que andamos trabajando señores el sur de california saludos la pantalla pero bueno cómo están cómo están este les quería dar las gracias a todos en nombre de la familia gracias a los que se sumaron al proyecto del comedor hoy este día gracias de verdad qué bueno que todavía pues la persona de buen corazón gracias a todos los que aportaron calia elías anel sí marco gracias hermanos siempre está ahí no sólo a jessica rivera de honduras nieves cristina gracias a todos y de romero que siempre fue y las bendiciones entonces gracias a todos de verdad pensé no se miraba la turbulencia gracias a todos familia de verdad que bonito que ustedes se unan siempre créanme siente bonito el apoyo pero a veces también tanta petición que que satura y créanme no es fácil estar acá en mi lugar entonces pero qué bueno que lo logramos estoy contento mañana hay comedor entonces les quería dar las gracias en un vídeo no se lo había hecho porque pues andamos un poquito ocupados pero gracias de verdad ariana y gracias por siempre estar ahí eh patrie gracias de verdad patrie así que muchas gracias a todos eh gracias a los que están sumando al canal gracias a los que vean los vídeos porque la mayoría solo viene a comentar y a pedir no quiero gente así si no vean los vídeos mejor no comenten de verdad porque le está quitando la oportunidad la oportunidad a una ayuda si usted ve un vídeo 10 minutos que sabe que está ayudando a alguien esto es lo que le pedimos familia unanse no solo pidan no solo exijan necesitamos gente que se una para crecer alegrense de las bendiciones ajenas porque ahorita pues necesitamos el apoyo de todos pero pues muchos se lo llegan a comentar probablemente este vídeo tenga 200 comentarios y tenga 5 vistas entonces no es así la cosa no es así la cosa tiene que tener más vistas en pocos comentarios porque muchos no llegan a comentar lo que hacen es arruinar el video si usted llega con esa intención mejor no vea el video en serio se lo pido por favor si viene a sumarse sumese si viene a restar que es en la casa porque es bien triste lamentable que tenemos una plataforma muy grande una familia muy grande y no hay apoyo pero si exigimos así que gracias a todos que mañana nos vemos en el comedor vean los videos por favor echan una mano con eso lo vamos a lograr si lo vamos a lograr yo sé que sí pero hoy vamos poco a poco sumando de a poquito así que muchas gracias de verdad vean vamos a aleitarle una rica sopita allá en el comedor y gracias a todos este que más, que más, que más que también los que estamos siempre en los directos sumense con una rosita si todos podemos todos podemos apoyar a ese lo veo tirando regalos fuertes donde ni las gracias le van a dar al menos usted aquí está ayudando a un niño a una persona con alimentos por la mañana creo que vamos a entrear cuadernos a los niños con Cristina creo que mañana hay otras cosas que se van a hacer presente entonces hay cosas que estamos viendo como lo movemos como como seguimos apoyando pero únanse únanse muchachos no solo le dejen la respuesta en la JTR porque muchos acá que van a ver este video pueden ayudar viendo los videos pero si usted corta el video si usted solo comenta no está ayudando usted está arrestando y gente así no quiero ir a una plataforma mejor no comente porque eso no le está quitando la oportunidad a alguien ¿me entiende? entonces de eso se trata la plataforma que hay que crecer hay que crecer hay que crecer y que traer más gente para que se sumen a los proyectos a todo esto bonito que estamos explorando juntos no les da alegría lo que logramos no solo pedir no solo exigir miren gente de Venezuela gente de Venezuela hoy en día acá que se suman que les gusta lo que hacemos pero gente que solo pedir viene eso eso de verdad no está bien entiendo que tengan necesidades pero pues no es la manera ya así que pónganse las pilas comporten sin mis directos porque ahorita la cosa está cambiando y si no me van a sumar no me resten ese es mi lema porque hay muchas cosas que tener y este es un llamado a todos los que se han alejado llegaron porque querían apoyar y muchos se han ido porque ya no les interesa apoyar solo querían números querían vistas se siente bonito que te vean verdad pero donde quedó el lema donde está los mensajes que me han mandado Ace vamos a sumar estamos contigo al 100% donde está eso ya se lo olvidó se lo llegó muy pronto lastimosamente y dejamos de atender algo muy bonito por ir a apoyar cosas que ni tienen sentido que al final ni las gracias le van a dar están gastando su dinero cosas sin importancia porque piensan que traer un nivel te hace mejor persona porque piensan que porque tiras allá regalos grandes esas personas te van a respetar te van a mirar mentira solo están contigo porque las estas tirando todos esos grandes que tu ves que viven de esto de las batallas solo estas perdiendo el tiempo tu dinero y estas quitándole la oportunidad a alguien que en verdad lo merece no lo digo yo porque yo no merezco yo gracias a Dios trabajo ahorita estoy trabajando acá pero me refiero que hay hay niños hay ancianitos como renovado lo dijo ahora yo me encargo el proyecto de los abuelitos y yo me encargo del de los niños yo sé que los abuelitos son 31 son más poquitos el de los niños es más grande así que súmense muchachos sigamos con esto que está bien bonito no lo dejemos caer les agradezco a todos los que siempre me escriben ahora las dinámicas van a ser la prioridad son los niños ahorita los proyectos que vengan a futuro serán de parte del canal de youtube porque créanme se agarra mucho estrés acá a uno y es triste y lamentable que muchas personas hoy ni pasan por tu directo antes rogaban porque los hubiera cajita porque querían darse a conocer y como dice maco todos pasan por acá y se les olvida se los va prestamista que es el único de los grandes que hoy son en la plataforma que siempre pasa y me tiene un gran respeto y admiración prestamista y él siempre me dice hey te voy a apoyar son personas que en verdad nunca se le olvida de dónde de dónde salieron si dieron a conocer son personas que un día llegaron con poquitos seguidores y no les estoy cobrando porque no les cobro a nadie simplemente que dijeron un día me gusta voy a estar acá te voy a apoyar le voy a compartir no, ahora no se les olvida y entiendo todo porque es un beneficio propio la mayoría pero no tiene que ser así gente plataforma para sumarse los va a restar así que bendiciones a todos los que siempre han estado conmigo bendiciones a los que siempre siempre cada semana me dan buena vibra me dan bendiciones gracias de verdad que dios bendiga siempre su hogar que dios bendiga su trabajo gracias a todos gracias a todos somos una familia todavía pero no se alejen que no se pierda la armonía que siempre hemos inculcado la gente que viene a pedir si llegan hasta acá paren de pedir súmense vean los videos porque mil comentarios no me ayudan mil vistas si me ayudan con mil vistas le podemos comprar una libra de frijoles una libra de lentejas a una familia pero mil comentarios no me ayudan mil vistas si me ayudan muchas gracias de antemano que dios me los bendiga a todos que dios bendiga a los niños a los abuelitos así que bendiciones a todos familia espero verlos pronto bendiciones a todos se me cuidan